¿Qué es la exposición de Jean Dubuffet? Jean Dubuffet, Tariño de Celebración, es una exposición que presenta una cuidada selección de obras que recorren la trayectoria al completo de este artista francés. La muestra ha sido patrocinada por la BBK y el comisario, David Max Horowitz, Assistant Curator del Museo Solomon Gouenheim de Nueva York, ha seleccionado aproximadamente una treintena de obras procedentes de los fondos de esta institución neoyorquina y la ha complementado con tres obras procedentes de la colección Peggy Gouenheim de Venecia. Jean Dubuffet se caracterizó por un espíritu inconformista y rebelde que le llevó no solo a no adscribirse a ninguna tendencia artística, sino sobre todo a desarrollar un lenguaje tremendamente rico y muy innovador que desafiaba y arremetía incluso contra todo convencionalismo o vinculado al gusto, a la tradición o a la razón. En esta exposición, que ocupa íntegramente la Galería 105, se han construido dos muros que permiten dividir o plantear el recorrido en tres secciones y en cada una de estas tres secciones vamos a poder descubrir a un Jean Dubuffet diferente. Y no solo eso, sino que, además, vamos a poder conocer aquellas obras que le van a permitir ir alcanzando cada uno de los hitos y de las pequeñas revoluciones artísticas. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.